Buenos días, empezamos. La práctica de hoy, he pensado que la podríamos orientar a por menos una de las cosas que a mí más me cuesta, que es enfocarme en el momento presente, buscando la claridad mental y la serenidad, sobre todo. Estos días es muy fácil encontrarnos perdidos en pensamientos sobre preocupaciones futuras, incertidumbres, qué pasará, qué vendrá, cómo saldremos, no saldremos, o sea, no que no saldremos, sino cómo saldremos, cuándo saldremos, son todo preguntas que no conocemos, son cosas incontrolables, desde mi punto, desde mi lugar yo no puedo hacer nada, así que enfocarme en ellas solo me va a traer malestar general, malestar mental, que se va a trasladar a un malestar físico. Así que la manera de evadir de todas esas predicciones futuras y de todas esas incertidumbres, que por otro lado es normal sentirlas, es enfocándome en el momento presente, en el día a día, en lo que ocurre ahora. Y esto muchas veces lo decimos mucho y es, ¿cómo lo podemos hacer? Pues viviendo cada detalle. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama Flow, que significa fluir, y trata sobre cómo encontrar la felicidad y habla de que la felicidad no es una cosa de más que se busca, sino que es una cosa que vas encontrando en cada acción, en cada momento que vives, y cómo lo vives, ¿no? Es la suma de esos pequeños momentos que tú vas disfrutando. Entonces es lo que yo propongo un poco hacer ahora, intentar disfrutar de ese sol que a lo mejor te puede entrar por la ventana, de un café por la mañana, un té, de una buena lucha, de agua, notando cómo toca la piel, el agua, o sintiendo y disfrutando cada uno de los momentos que vivimos en el día a día. Si vemos que la mente se nos va en las proyecciones futuras, la traemos de nuevo al presente. ¿Cómo lo hacemos en la práctica de yoga? Con la respiración. Si nosotros atendemos la respiración, observamos cómo se mueve el cuerpo, cómo se se mueve, alineará, se expande por completo, pecho y abdomen, y al exhalar se contrae en 360 grados, está muy bien. Si yo observo ese balanceo de mi cuerpo, estoy prestando atención a lo que ocurre ahora, a la conciencia del momento presente. Así que esa es un poco mi propuesta para esta práctica, centrarnos en cómo la respiración mete nuestro cuerpo tan sencillo y tan beneficioso. Otra manera también de entrar en ese momento presente durante la práctica es atendiendo tu cuerpo, observando en qué momento estás teniendo una postura y esa postura ejerce ciertas sensaciones sobre una parte del cuerpo, a lo mejor un estiramiento, a lo mejor una columna que se alarga y se desbloquea. Todas esas atenciones nos hacen disfrutar de lo que ocurre aquí y ahora, dejando la mente vacía. Cuando vacía la mente, la mente se serena. Así que esta práctica se llama así, se llama prácticas presente y serena. Así que vamos a concentrarnos mucho en estar aquí y ahora, a prestar atención a nuestro cuerpo y a nuestra respiración para generar esa serenidad interna. ¿Qué os parece bien? Bien. Desde aquí, alargas mucho la columna hacia el cielo, relajas los hombros y las manos caen a un lugar cómodo. Empiezas a observar tu respiración cómo es, dónde la sientes más, en el pecho, en el abdomen. También observas cómo te sientes, si estás un poco nervioso, nerviosa o al revés, estás calmado. Simplemente detectas sensaciones, emociones, emociones, por lo mejor no sientes nada. No hay que buscar tampoco nada. Poco a poco vas a alargar esa respiración. Inhalando por la nariz en tres segundos. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Tres, dos, tres. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Tres, dos, 1, inhala en 1, 2, 3, exhala en 3, 2, 1, inhala en 1, 2, 3, exhala en 3, 2, 1, inhala en 1, 2, 3, exhala en 3, 2, 1, continúa respirando en este ritmo y contando de manera mental, inhala, exhala, inhala, exhala, continúa contando y dando algunas indicaciones. Inhala, exhala, relaja un día, inhala, crece con la columna, exhala, siente como pesa el cuerpo y se conecta con la tierra. Inhala, inhala, crece la columna ligeramente hacia el cielo, exhala todo el aire y recoge tu abdomen. Inhala, inhala, expande el pecho y la rena. Exhala, lo sé, contad. Una vez más, inhalando, observas cómo se expande. exhalando contras poco a poco abres los ojos llevas tus manos a la frente en Andil y Mula y creas esa intención para la práctica de hoy puedes elegir la que sea yo propongo serenidad así que empieza a sentir la mente serena poco a poco vas bajando las manos vas a abrir las manos hacia los lados alargándote exhalando, recoges arriba si puedes miras entre tus manos inhala, baja las manos al pecho exhalando, ofrezco abro las manos inhalando, regresa en el centro exhalando, crece hacia arriba inhalando bajo hacia el centro exhalando oh, fresco inhalando cierro las manos al centro del pecho exhalando crece hacia arriba me estiro inhalando baja de nuevo el pecho exhalando oh, fresco inhalando recoges esa serenidad hacia el pecho exhalando crezco inhalando inhalando bajo las manos de nuevo el corazón exhalando oh, fresco y recoges esa serenidad al centro del pecho desde aquí vas a entregar las manitas y vamos a crecer hacia arriba hacia el cielo el abdomen entra no vamos a hacer posturas complejas ni secuencias muy complejas porque buscamos llevar la atención al momento presente y si estamos pensando en posturas raras o mantenernos ahí nos quitamos la atención es importante venga, inhala crezco exhala el abdomen dentro cuando te quedas aquí inhala y siente como respiras más con tus pulmones en esta postura exhala contrae los pulmones a cien por cien exhalando todo el aire inhala una más espalda exhala abdomen dentro contrae pulmones inhalando nos vamos hacia tu derecha exhalando puedes girar ligeramente tu cabeza hacia el cielo o hacia el pecho abriendo un poquito corazón inhala regresa al centro exhala nos vamos a tu izquierda inhalando gira un poquito abre corazón ancla bien los pies al suelo exhalando inhalando regreso al centro al centro inhalando deshago los brazos pasaje de muñecas dijo que las manos toquen el suelo y crezco mucho con mi columna hacia el cielo la abdomen entra el pecho un poquito hacia delante las escápulas se fundan ligeramente desde aquí vamos a respirar en esta postura inhala profundo exhala todo el aire como sientas inhala profundo exhala todo el aire por la boca o como sientas una más inhala por la nariz exhala exhala por la boca inhalando las manitas que van a las rodillas exhalando vas a mover el cuello como siempre hacia dos lados inhalo inhalo hacia delante exhala hacia detrás inhalo hacia un lado exhala inhalo al otro lado exhala al centro inhalo volvemos 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 en círculos la cabeza por detrás no hace falta que bajes mucho no queremos aplastar las muertes las cervicales exhala por delante cambia el sentido inhalando nos vamos a ir hacia detrás el glúteo busca los talones exhala y vas a dar un pasito con las manos y vas a apoyar los deditos de las manos como si fuera una tienda de campaña inhalando vas a poner la cabeza entre los brazos y a lo mejor avanzas un poquito más aquí vamos a generar una espalda muy larga puedes bajar un poquito empiezo hacia el suelo pero no mucho hay una tensión en el abdomen en el inhala exhala aquí hombros atrás cubre muy largo inhala exhala aquí última vez inhala exhala apoyo las palmas de las manos y dejo caer la frente alta al suelo si no llego me puedo poner los cumbres o sujetar la cabeza lo que quiero si llegas palmas de las manos al suelo frente al suelo esta variación de balasana con los deditos de los pies apoyados permite alargar mucho el cuello así que apoya la frente más alta y respira aquí alas de las manitas como si caminabas que puedas una lañita inhala exhala como quieras si quieres exhalar por la boca suelta todo el aire soltando también tensión inhala exhala exhala siguiente exhala con la suelta última vez inhala exhala desde inhalando vamos a mover las manitas hacia la derecha un poquito aquí es muy importante observar que dice nuestra zona lumbar izquierda mejor la cabeza lo baja al suelo los dedos más arriba no importa buscamos estirar mucho todo el costado izquierdo si puedes deja de posar la frente alta en el suelo y siente como el tira camina un poquito con tu mano izquierda hacia el lado derecho intensificando el estiramiento desde tu cadera izquierda hasta la puntita de la mano inhala exhala y inhala exhala inhalando poco a poco volvemos a hacerlo caminamos ahora hacia el otro lado inhala pasito a la izquierda o mismo por dentro de nuevo así puedes bajar tu cabeza o dejarla alta a lo que siente camina con tu manita derecha hacia tu lado izquierda intensificando el estiramiento desde el costado izquierdo desde el costado derecha perdón inhala siente como estira desde la cadera derecha hasta la puntita de la mano deja que las caderas caigan un poquito más hacia los talones inhala exhala y inhalando regresos al menos poco a poco vas a llevar el peso hacia las manos con la espalda redoblita redoblita con el dedo apoyas las manos debajo de los hombros y desde aquí vamos a hacer la tobaza muy sencillo muy sencillo para poder concentrarnos bien los pies puedes dejar apoyados las puntitas o apoyarlos en peines lo que más cómodo que sea inhala proyecta hacia delante la barbilla arquea la espalda lleva el ombligo hacia el suelo mira delante exhala redondito permite que el ombligo entre estira toda la espalda alta como si fueras mirando todo enfadado pero sin enfadarte inhala inhala exhala exhala redondito inhala exhala exhala concentra tenso respiración concentra tenso tenso la aura inhala genera presencia exhala genera serenidad exhala inhala exhala exhala se impulsa toda la parte alta de la espalda inhala la última vez exhala regresa no postura ni entrar muy bien desde aquí vamos a hacer un movimiento de la columna que es muy interesante para aclar y para despertar un poquito inhalando vas a mirar por el lado de tu hombro derecho hacia tu pie derecho desde aquí inhala aquí exhala una inhala exhala cambiamos inhalando miras por encima de tu hombro izquierdo hacia tu pie izquierdo inhala exhala inhala exhala inhalando mueve tu cadera hacia un lado exhala hacia el otro inhala una exhala la otra inhalando vas parando apoyas bien los deditos de los pies ahora sí llevas tu peso hacia detrás hacia los pies caderas hacia el cielo la cabeza cae entre los brazos está suelta aprovecho para decir sí o no y suelta el cuello levanto bien los talones acerco el pecho hacia los muslos inhalando exhalando aquí intento bajar un poquito talones no hace falta que baje mucho estamos calentando y la próxima práctica hemos hecho pies suave pero a la vez un poquito que está peleando así que pedalea punta talón punta talón poco a poco vas parando inhala levanta los talones acerca el pecho hacia los muslos exhala talones hacia el suelo a donde llegues yo ahora mismo no llego no pasa nada pero sí que me concentro en todo el estiramiento de la parte posterior del cuerpo aprieto bien con mis deditos bien abiertas las manos todos mis deditos hacen fuerza inhalando vas a llevar como si fuera una hora tu cuerpo el pecho hacia las manos entrando en plancha exhalando de nuevo vuelvo al que el rebote inhalando plancha exhalando perro boca abajo inhalando plancha exhalando perro boca abajo exhalando inhalando plancha exhalo rodillas al suelo apoyo los empeines me siento detrás si esta postura es muy intensa para rodillas puedo quedarme de pie apoyo mi glúteo en los talones si no tengo dolor no tengo molestias y desde aquí vas a inhalar creciendo con tus brazos hacia el cielo exhalando llevas tu mano izquierda hacia el suelo y tu mano izquierda se queda tirando hacia arriba inhalo aquí exhalo me vuelco un poquito hacia mi lado izquierdo inhala estira todo el costado exhala inhala exhalando por delante pasas frotas el suelo y cambias de lado inhalando mano derecha al suelo extiende hacia el cielo la mano izquierda una vez estés bien tirando hacia arriba inhalo exhalo la mano izquierda cae hacia el lado y derecho siempre bien el estiramiento en todo el costado izquierdo inhalo regreso al centro exhalo descanso inhalo subo los dos brazos hacia arriba a la anchura de mis hombros inhalando la mano izquierda va a la rodilla derecha y la mano derecha va a ir detrás bien cerquita del glúteo mano en tienda de campaña inhalo giraste a mi costado derecho y si puedo miro por encima de mi hombro derecho entrando en torsión inhala exhala ombligo ombligo inhalo exhalo exhalo ombligo inhalo regresa al centro darlo a tus brazos es como si alguien te tirara hacia arriba de tus manitas y quisiera levantarte inhalo exhalo mano derecha la rodilla izquierda mano izquierda detrás crezca hacia arriba proyecta hacia arriba exhala torsión inhala crezca exhala torsión inhalando regreso delante subo los brazos y desde aquí tiro hacia arriba y voy inspirando las piernas inhalo apoyo los deditos de los pies de detrás contraigo glúteos contraigo caderas y llevas las manos a tu cintura inhalando desde aquí vas a colocar tus manitas detrás en la zona de las lumbares protegiéndolas bien activo los cuádrices activo el abdomen inhalo miro hacia arriba exhalo inhalo una más exhalo regreso una vez más inhalo miro hacia arriba exhalo voy un poquito aquí detrás juntando mis codos inhalo exhalo regreso inhalando vamos a llevar la pierna derecha adelante apoyo con mis dos manitas en la rodilla y voy a ir moviendo hacia adelante hacia atrás saliendo mi cadera estirando bien todo el cuándo es izquierdo los tensores también que se suelen acortar de pasar muchas horas sentada así que juega adelante y detrás como tú quieras intenta compaginar con una respiración consciente porque aquí una respiración atenta inhalo exhalo detrás inhalo exhalo detrás inhalo me quedo delante exhalo voy a llevar las manos a la cintura inhalo la mano derecha cae hacia el suelo como si lo quisiera tocar a veces lo tocaré a veces no no importa exhalando va a subir la mano izquierda hacia arriba hacia el cielo y me dejo caer un poquito hacia el lado derecho inhalo aquí exhalo llémate despacio inhala exhala inhalo vuelvo a dejar las manos hacia abajo en mi cintura inhalo voy hacia detrás y cambio la pierna derecha pasa detrás la pierna izquierda adelante de nuevo juego al balanceo a estirar bien y libre ni cuádriceps ni pernones sintiendo esas sensaciones que surgen en la pierna derecha lleva ahí tu atención y tu presencia si necesitas suspirar en un momento lo hace sueltas el aire por la boca haciendo un poco de ruido dejando que salga eso que pesa que tenemos que ser retenido poco a poco vas para lo delante manos en la boca y nada exhala manos en la cintura inhala crece con tu brazo por los lados exhala el brazo izquierdo baja hacia el suelo lo intenta tocar no hace falta llegar más importante es más importante crecer con tu brazo derecho hacia arriba para estirar todo tu costado derecho exhala vuelcas un poquito inhala aquí exhala los dos brazos suben inhala manos a la cintura exhala pierna izquierda detrás apoyamos los deditos de los pies apoyamos las manos en el suelo y vamos a llevar el peso hacia detrás nos ponemos de cumpillas sobre los deditos de los pies buscamos el equilibrio manos al centro del pecho si esto es muy fuerte para mí me quedo con las rodillas en el suelo o me pongo en la postura de la mesa de la silla perdón si puedo mantengo el equilibrio mirando a un punto fijo manos al centro del pecho a veces para mantener el equilibrio también es interesante abrir las alas de avión respiras aquí inhala profundo exhala inhala exhalo exhalo inhalando vamos a subir a estirar las piernas si puedes mantener las puntillas mejor si necesitas apoyar los pies los apoyas lo que quieras lo que sientas o lo que puedas inhala arriba sin bajar de puntillas exhalando vamos a volver a bajar una más si necesito ayudarme con las manos lo hago inhalo arriba mucha fuerza exhalo bajo última vez inhalo sub exhalo bajo talones me quedo de pie sueltamos aquí un poquito un lado y al otro suelta el cuello cadenas rodillas lo que necesites desde aquí abrimos los pies al ancho de las caderas no un poquito más y vamos a llevar un brazo de nuevo estamos como alargando mucho todos los postados llevamos el brazo derecho izquierdo vuestro va hacia el suelo rozando la pierna activamos el abdomen no hace falta bajar mucho y exhalando el otro brazo de nuevo sube hacia arriba primero inhalo me dejo caer un poquito sin perder la longitud de mi columna exhalo aquí inhalo aquí exhalo abdomen muy fuerte inhalo subo exhalo bajo la mano derecha inhalo subo la mano izquierda exhalo de nuevo crezco exhalando bajando rozando mi pierna estirando mucho todo el costado izquierdo inhalo exhalo inhalo regreso al centro exhalo bajo la mano inhalo tomo aire decrezo con mis brazos hacia arriba exhalo manos delante del corazón inhalo una más exhalo manos delante del corazón nos colocamos mirando hacia la puntita de la escondilla manos caen hacia el suelo ahora los pies están abiertos al ancho de las caderas bien contraídos los muslos y los cuádriceps todas las piernas fuertes inhalando vamos a doblar las rodillas y vamos a bajar a media postura las manos se pueden quedar de arriba de las rodillas o debajo buscamos generar una espalda muy larga y de nuevo un cuello largo hombros hacia atrás espalda muy larga columna como si la que siga no se estirara hacia adelante inhalas aquí exhala te pliegas reblamas la rodilla dejas que las rodillas se duelen todo lo que necesites y dejas que tu columna se reanime ligeramente pero te pliegas siempre desde la cabeza inhala manos debajo de las rodillas una más abdomen dentro hombros atrás cuello largo exhala y inhalo observa como está tu columna que lista primera hora casi de la mañana probablemente esté un poquito tensa un poquito todavía de inicia así que dale movimiento inhalando y exhalando bajo poco a poco vas a dolar más tus rodillas tanto como que lleven tus manitas al suelo y exhalando te vas a ir sentando 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 en el suelo hasta expira tus piernas delante reajústate la ropa lo que necesites abre bien las nalgas hacia los lados para sentarte para sentarte sobre los sobre los espiones de los glúteos y desde aquí vas a apoyar las manos en el suelo vas a cruzar una pierna por encima de la otra en mi caso cruzado primero la izquierda y vamos a ir a coger con la mano derecha el pincelito izquierdo si llego bien si no llego doblo las rodillas y si no llego en doblar las rodillas cojo mi pierna cojo delante y vas a girar con tu brazo hacia detrás sentando en el suelo hacia un lado inhala exhala inhala exhala inhala regresa hacia delante muy suave deshacemos cambiamos el cruce deshago una coloco ahora la derecha por encima de la izquierda con la mano izquierda cojo el pie derecho la pantorrilla la rodilla lo que lleve inhalando extiendo el brazo derecho detrás entrando en torsión inhalo crezco exhala ombligo dentro torsión un poquito más inhalo crezco exhala ombligo dentro torsión un poquito más inhalo llevo la mano delante la mirada también y deshacemos suelta un poquito las piernas manos hacia adelante y vas a bajar vértebra a vértebra hacia el suelo te dejas caer toda la espalda en el suelo por un momento dejas que el peso del cuerpo haga el efecto de peso y de relajación en todo el cuerpo estamos llegando a la última parte de la clase una parte más suave una parte que ha movilizado todo el cuerpo y que ahora solo quiere descansar que busca más el relax el descanso empiezo empieza a sueltar todo el peso del cuerpo hacia el suelo deja que los brazos pesen el cráneo también siente como esto ofrece a la espalda un peso y un relax extra voy a intentar agarrar un poquito más fuerte porque si no creo que no me oís cuando estoy en el suelo llevas tus rodillas hacia dentro del pecho las dos y las vas a coger por detrás desde aquí las traes bien hacia tu pecho inhala hombros hacia el suelo exhala inhala puedes intentar extender las piernas un poquito mucho lo que tú puedas y exhala las piegas del ombligo hacia la columna hacia el suelo inhalo extiendo las piernas los pies ponen en flex alargo toda la parte posterior de las piernas exhalo bien venga más más inhala las piernas exhala exhala inhala última vez hombros hacia atrás inhala y en flex exhala exhala deshacemos pulsamos la rodilla derecha por encima de la izquierda muy suave es que nuestros brazos en forma de T y vas a dejar caer tus piernas hacia el lado izquierdo si esto es muy intenso donde necesites se pueden apoyar los pies y hacer las rodillas arriba y si tienes en tu práctica hasta cocción sigues girando 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 y permites que tu cabeza también mueva el suelo contrario mano izquierda puede ir encima de tu rodilla derecha inhala profundo siempre como respiras con el pulmón derecho con mucha facilidad exhala todo el aire una más inhala inhala y salen el pulmón derecho exhala todo el aire inhalando sueltas tu rodilla derecha vuelves con la fuerza del abdomen al centro y cambias el cloro esta vez la pierna izquierda pasa por encima de la pierna derecha tus rodillas caen hacia el lado derecho de nuevo los dos hombros en el suelo muy importante tu mano derecha puede coger tu rodilla izquierda y tu cabeza y la del sentido contrario inhala exhalas aquí inhalas exhalas inhala exhala inhala regresas al centro exhala y lo deshaces inhalando apoyas tus plantas de los pies exhalando vas a levantar tus caderas un poquito hacia el cielo presionando bien con las manos en el suelo y vas a colocar tus dos puños debajo de tu zona exhala ahí bajas ligeramente la cadera y puedes soltar un poquito puños bien cerrados manos a los lados fuertes y aquí balanceas muy muy sutil las rodillas a un lado y a otro sentiendo como esto descalma la zona lumbar a lo mejor te duelen los puños no lo hagas a lo mejor puedes aguantar un poquito más es muy poquito tiempo es muy el peso está ligeramente sobre las manos no está completo es como un automasaje la zona baja de la lumbar y la zona alta del glúteo es súper agradable poco a poco vas parando inhalando levantando exhalando deshojas las manos te das un poquito de masaje las manos también un poquito inhala extiende tus brazos por arriba de tu cabeza y tus piernas también como si te alargaras como si te hicieras estirar 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 y aquí inhala exhala todo lair una más inhala exhala inhala abre tu pierna derecha y la derecha de paquete el pie exhala cambia la otra pierna abre también deja que los tres caigan hacia fuera inhalando extiende tus brazos como si fueras una estrella palmando las manos hacia arriba y sueltas todo el peso del cuerpo hacia el suelo si lo necesitas como yo por ejemplo puedes coger con tus manitas la cabeza levantar el cráneo y estirar un poquito de él hacia detrás alargando mucho mucho el cuello lo dejas caer con suavidad con mucho amor de nuevo recuperas tu postura de la estrella esa postura que nos abre que te vea acepta mucho la palabra aceptar acoge acoge el momento presente como el único momento que existe dejar que tu respiración se vuelva a la natural en tu cuerpo y observa como será muy sutil será una respiración más ligera el cuerpo es muy inteligente y ahorra energía observa donde la sientes más en tus costillas en la cara en la cara y en el abdomen y deja que sea natural sintiendo siempre como la inhalación expande crea espacio y como la exhalación permite que el peso del cuerpo caiga hacia el suelo un poquito más inhalas expande creas expande exhala deja caer el peso del cuerpo soltando confiando en el momento de ser a llevar con la acción a esta respiración tan natural y tan suave empiezas a sentir como todo el cuerpo se serena se serenan tus pies piernas y frutillos se serena tu abdomen tus costillas toda tu espalda se serena y cae hacia el suelo sienta como la serenidad y un baile tus hombros tu extravícula tus brazos tus manitas tu serenidad sube por toda tu espalda vértebra a vértebra recorriendo las vértebras lumbares dorácicas y cervicales llegando hasta el cráneo que invade la profunda serenidad calma siempre la calma para que tu mandíbula te encuentre el pecho siente la calma hasta en tu cuerpo cabello siente todo el cuerpo completamente sereno completamente presente aquí y ahora y ahora siente como su serenidad invade tu mente creando espacio un espacio de luz un espacio de calma y de presencia siente como todo tu eres serenidad y como ahora a través de la línea de tu cuerpo empiezas a ir a ir a ir a serenidad hacia todo lo que te rodea dibujas una sonrisa y cerra en tu rostro porque te sientes bien te recomiendo que te quedes aquí durante al menos cinco minutos no haces esta pausa de cariño de cuidado por ti si no puedes cierra la práctica nada más que gracias por vuestra dedicación y vuestro tiempo de cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.